Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y vive de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Encrespado y profundo Nos ahogue a los dos Abrazados Para empezarnos más Un fin de semana Que lo siento en tus besos Que también le hace falta Nos merece el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Miedo mal ya es ganancia Te imaginas un fin de semana Donde nos quepa el mundo A lo ancho de la cama Que se quede En cien mil pedazos Después de amanecer Tres noches